Recientemente la abogada Catalina Ortiz anunció que aspirará a la alcaldía de Cali y ha ido adelantando campaña en las calles de la capital Vallecaucana. Precisamente durante su campaña en las calles Ortiz recibió una agresión machista por parte de un ciudadano que iba en una camioneta. Todo quedó grabado en un video y se ve como un hombre con gafas oscuras y camiseta blanca le grita a Ortiz. En ese momento la candidata le dice algo que no se alcanza a escuchar en el video y este sujeto reacciona echándole agua en la cara. La candidata respondió ante el hecho en su cuenta de Twitter diciendo, sí fue un baldado de agua fría sentir el machismo de algunos en Cali. Gracias por la solidaridad. Cali está lista para una alcaldesa que nos sirva para superar nuestros problemas y prejuicios. Hashtag no hay derecho. ¿Qué opina de la agresión a la candidata? Gracias.